Le hace falta una explosión a este partido, y rápido. ¡Tejada! Marcando y sacando esa pelota desde el fondo. Estaba Burdizo, metió el taco el burrito Martínez. Dominando Lautaro, acaba Cota, penal. Penal marcó el árbitro cuando hacía el enganche Lautaro. Novareti que se queda mirándolo. La falta la cometió él. Viste que le hace falta una explosión al partido, Enrique. Sí, y qué explosión, ¿no? Es difícil, ¿no? Da la impresión que se lleva la pierna por delante. Sí. No, pero lo toca, ahora sí. Yo creo que llega a destiempo, justo cuando Acosta le toca la pelota. Sí, la pelota ya estaba adelante. Ahí está la jugada de nuevo, ahí la tenés. Es, para mí es. Y Acosta, que apareció, estábamos hablando bien de Acosta precisamente, y apareció justamente en un lugar en donde no era esperado. 22 minutos. Fijate que mientras sucede esto aquí, mientras Silva acomoda, los jóvenes de Boca, los defensores, hablan entre ellos, y alguien viene a hablar con Orión. Caruso. Están intercambiando alguna información. Le va a pegar el pelado Silva. Boca quiere el primero. Pero, una buena oportunidad. Estaba un poco planchado el partido. Apareció Lautaro Acosta, el penal de Novareti. Y Silva va por el primero en 23 minutos. La orden de Carrillo. A ver, pelado. Silva. Gol. 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 Gol de Boca. Arquero para un lado. Tremendo pelotazo. Le voló el arco el pelado Silva. 23 minutos. Gana Boca. Toluca en el arranque de la Copa Libertadores. 1 a 0. Fue decidido. Fue a pegarle fuerte. Le pegó fuerte nomás. Miren ustedes el movimiento del arquero. Y donde Silva envía la pelota arriba. No le dio tiempo a nada. Más allá de que el ajero había elegido erróneamente. El lugar por donde pensaba podía llegar el balón. Lautaro Acosta. Tramaba, pero no podía el Pichi Herbe. Salió Caruso. Acosta. Celay. O sea, es que es muy difícil imaginar un cambio en Boca, ¿no? Más allá de que el equipo, de pronto, la producción colectiva es superior a su adversario. Debemos reconocer que, esta es la jugada del penal, no está jugando bien. Boca tiene que, no digo pasarle por arriba a este adversario, pero de todas maneras sacarle ventajas y claras ventajas. Y no lo ha podido hacer. El arquero contrario ha atajado muy poco, ha sido muy poco buscado. Es decir, que esto está marcando la falta de peligrosidad de un equipo local que no encuentra profundidad. Que amenaza cuando va por la derecha. Un Martínez que aparece y desaparece. La gran voluntad de Silva. Erbiti que no. Y por la izquierda muy poco. Entonces, está descompensado.